Bienvenido a todos nuestros seguidores a Motor Trade Club, el sitio de motor más reciente de comercio. Estamos aquí para darles deliciosas ofertas y ahorrarles suficiente dinero. Si eres un mecánico guapo o eres un vendedor es de esos que son siempre tan cursi. En el Motor Trade Club tenemos ofertas serias y descuentos a los que te vas a entusiasmar. Vamos a actualizarte con eventos, noticias, historias divertidas y muchas otras cosas para alegrarte el día. Oh, y especialmente para ahorrarte dinero. Gracias por escuchar y regístrate ahora para recibir lo que le atiende. Y muchos, muchos deals, deals, deals. Gracias por tu atención y espero verte pronto.